¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den click en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Al menos seis videos por semana. El día de hoy tenemos que platicar acerca del nuevo lanzamiento de la banda Hidden, una de las bandas clásicas del área de la bahía y que pues obviamente son precursoras junto a bandas como Testament, Forbidden, Violence, el mismísimo Metallica, Exodus. Esta banda solamente tiene a lo largo de su carrera cuatro lanzamientos. Como ya dije, el más nuevo se llama Empire of the Damned. El primero fue lanzado en 1987 y lleva por nombre Breaking the Silence, un álbum bastante bueno, pero no con la producción más afortunada. No tenía la contundencia que otros trabajos de thrush de la misma época sí tuvieron, aunque la música era de muy buena manufactura. Posteriormente vienen algunos problemas entre banda, integrantes, etcétera, y retrasa un poco el lanzamiento de su segundo álbum, que viene a llegar hasta 1991, cuatro años después. Es el segundo álbum con nombre de Victims of Deception, un álbum que es una auténtica obra maestra, una obra maestra. Todo aquel que es fan del thrush y no ha escuchado este trabajo, no saben de lo que se están perdiendo. Probablemente el mejor álbum de thrush de aquel año y uno de los mejores de toda la historia del metal. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué no pegó tanto en ese año dicho trabajo? Simple y sencillamente, la compañía en la que estaban, Road Racer, estaba enfocada en subgéneros mucho más pesados en aquel momento que estaban poniéndose muy de moda. Estamos hablando del death metal. El death metal estaba inundando a la compañía. Y obviamente con trabajos de decide, con trabajos de obituary, con trabajos de suffocation, immolation, el mismísimo malevolent creation. Señores, imagínense. Y si querían una banda que fuera medio un crossover de death metal y thrush metal, pues ahí tenían la sepultura. Entonces esta banda siempre se quedó así. A pesar de tener un gigantesco trabajo, no fue promocionado como fue debido. Posteriormente llega obviamente la época del dominio completo del death metal, del death metal melódico. Viene el grunge, se acaba todo, la banda se desintegra y no vuelve a trabajar sino hasta el año 2000. Y continúan trabajando durante mucho tiempo, pero sin producir un álbum. Simple y sencillamente tenían presentaciones en vivo. Llega la época en que a Lee Altus, el líder de esta banda definitivo, pues le surge la oportunidad de integrarse a Exodus. Y ahí fue donde el señor empieza a comer con manteca, queriendo decir que pues le empieza a ir bien monetariamente hablando dentro de la música. Porque Exodus es una banda de alto perfil que se vuelve a reintegrar allá por el año en que sacan Temple of the Damned y luego con la salida de Rick Hunald, pues inmediatamente entra un músico de altísimo calibre como Lee Altus a hacerle compañía a Gary Holt. Hasta ahí pues la banda obviamente empieza otra vez. Llegan a pasar pues prácticamente 14 años sin sacar material y pues luego siguen adelante y no es sino hasta el 2010 que sacan otra obra que es también una auténtica obra maestra que se llama The Evolution of Chaos. Pero de misma manera ahora ya no será problema de no ser promovidos, ahora no era problema de un álbum que no tenía la mejor producción, ahora el problema de que pues Lee Altus tenía múltiples compromisos con Exodus y por lo tanto la prioridad para hacer giras con Hidden era pues menos redituable y de menos importancia porque pues lo primero es comer. A lo largo del tiempo esta banda ha sacado tres trabajos extraordinarios, muy buenos, pero siempre se ha quedado así, o sea nunca le han podido dar el empuje. Actualmente inclusive estaba el guitarrista Craig Enlom también de la banda, pues también estaba en Exodus, entonces prácticamente tenemos a los dos guitarristas de Exodus, ahí porque Gary Hall pues estaba ocupado con Slayer, la misma razón por la cual Exodus no ha sacado tantos trabajos. Entonces ya ven el revoltijo como es muy importante ser constante y activo en tu propia banda y no solamente dejarlo de lado por estar en otros proyectos que quizás sean más exitosos económicamente hablando, ese es el problema. Y ahorita en este 2020, ok, este Exodus está parado, no está haciendo mucho, ya regresó Gary Hall a la banda de Exodus y pues surge la oportunidad de sacar este álbum que se llama Empire of the Blind. ¿Y qué creen? Sale en plena pandemia, no pueden hacer gira para promoverlo. Pero hablemos de este trabajo, hablemos de este trabajo. Tengo que ser completamente sincero, después de las obras maestras que son Victims of Deception y The Evolution of Chaos, que son pedazos de discos monstruosos. Este álbum a mí me gusta, está muy bueno, es probablemente de lo más competente y más chingón de thrash metal de este año, pero a los estándares de absoluta excelencia que tiene Hidden, es un trabajo que no está a la altura. Para que se den una idea, este trabajo está muy fregón, está tan fregón como los mejores trabajos de este año de Warbringer, de este, obviamente Testament. Yo creo que inclusive está a la altura del de Testament, sin ningún problema. Pero comparado con sus obras anteriores, deja un poco a desear. El álbum consiste de 12 canciones y dura 47 minutos. Tres de esas piezas son instrumentales y tengo que decirle que la pieza instrumental más larga, pues obviamente tiene buena manufactura, exhiben lo mejor de sí mismos, tanto Craig and Lomb como Lee Altus en sus guitarras, son extraordinarios guitarristas, no por nada estaban en Exodus. Pero se escucha algo forzado el trabajo, como que no se escuchan obras que estén al 100% inspiradas, inclusive en sus momentos más agresivos o más melódicos, porque esta banda se caracteriza por tener un alto sentido de la melodía, sobre todo a la hora de solear, son impresionantes sus solos. Dejan un poquitito a desear en comparación de su pasada historia. Como les digo, esto no le quita nada a que este es un trabajo excelente de thrush para este año, pero después de dos dieces al juicio de un servidor, este álbum no llega al 10. Y creo que la razón principal es de que se pierde algo del groove del cual era capaz la banda, porque tanto en Victims of Deception como en este álbum de The Evolution of Chaos, estaba la presencia de un baterista monumental como era Darren Minter. Darren Minter, ustedes escuchenlo, trabajar en las piezas más violentas, más salvajes, más brutales y devastadoras de Hidden, y van a escuchar como el cuate está prácticamente como bailando con el kit de la batería, está haciendo locura y media dentro de todo lo que tiene en frente de él y está golpeando. Aquí, obviamente es un baterista de alta calidad, tanto el bajista como el baterista de esta nueva alineación son de gran nivel, pero no tienen... creo que no están lo suficientemente compacta la banda, y eso se vio reflejado en este trabajo de estudio. Las piezas son de muy buena calidad cuando están en sus momentos más agresivos, cuando están en... también exhiben mucha calidad y mucha fineza cuando tienen una que otra... piezas que son como baladas, incluyendo la instrumental, muy buenas, exhibe muy buena voz David R. White, que siempre ha sido el vocalista que ha participado en todos los álbumes, se conserva su voz de muy buena manera, sin embargo, no son tan gloriosas las piezas como los anteriores álbumes. Y hice muy buen análisis, hice mucho... le pensé mucho para pensar si era simple y sencillamente la sorpresa de estar escuchando algo nuevo de Hidden. Y lo que pasaba es que estaba yo súper enamorado de una banda que tenía 10 años de no sacar absolutamente nada, y antes de eso tenía prácticamente 20 años desde el Victims of Deception. Pero no, simple y sencillamente escuchar las primeras dos piezas del Evolution of Chaos y comparar con el trabajo, con las mejores rolas de este álbum, te das cuenta que sí, le bajaron un grado. Sigue siendo un álbum de excelentísima calidad, que se lleva una calificación de 8.5 a un 9. Es una obra fundamental de Thrash para este año, pero queda a deber para los estándares que se impuso a sí mismo Hidden. Ese es el comentario que tengo para ustedes. Amigos, chequen este trabajo, quizás ustedes tengan una opinión diferente. Yo extrañé un poquito el ataque en riffs tan melódico que sí habían hecho en otros trabajos. Aquí como que siento un poco más directo ese ataque. Quizás eso sea para gusto de ustedes mejor, pero pues de todas maneras la banda se llevó una altísima calificación. Nos estamos viendo para la próxima. Pásenla bien.